¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 94 de lo que va Inuyasha hasta el momento Así es, bueno, el capítulo pasado tuvimos lo que es ahí la intervención de un falso monje Miroku que la verdad que fue muy pero muy entretenido y divertido en lo que fue el capítulo pasado, la verdad que me encantó un montón y bueno, vamos a ver para dónde va a encarar la trama ahora en este preciso instante, ¿no? Así que bueno, podemos llegar a tener ahí una trama bastante interesante con perlas de chicón falsas y de Ahome descubriendo que son perlas de chicón falsas y yendo a buscarlas, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque en este capítulo ya lo vi antes de hacer toda la introducción este capítulo lo vi y me quedó con un cliffhanger bastante interesante, ¿no? Así que toda esta introducción está grabada posteriormente, ¿no? Este capítulo lo vi creyendo que era el capítulo número 91 así que tuve que ver todos los anteriores hasta volver a llegar a este episodio y bueno, hacer toda la introducción nuevamente, ¿no? Pero bueno, así que me queda ver lo que es el capítulo número 95 para saber cómo continúa toda esta historia por suerte los demás capítulos eran unitarios así que no había tampoco tanto que me haya spoileado ni nada prácticamente nada porque este capítulo inicia sin contar mucho lo que sucedió en los capítulos pasados así que es prácticamente un unitario doble si se quiere o tendremos la trama recién hasta el lunes no lo sé, no lo sabremos pero bueno, gente, sin más que decir voy a poner play a este capítulo bien empieza en una cueva, en una catacumba ¿cuándo es eso? cuando estuviste con vida puedo asegurar que eras una de las mujeres más hermosas tal vez tu belleza fue la principal fuente que creó aquella perla de Chikonda Uy, a ver, el título de abajo, de abajo a ver, esta es la que le salió ahí la perla de Chikonda adentro y supuestamente decían estar en su volumen es ese pájaro, un chabón la perla de Chikonda a ver, esta poder es a su poseedor y también es capaz de cumplir cualquier deseo desde aquel momento hasta los ejércitos en busca de los pacientes de esa perla ah, es capaz de cumplir cualquier deseo o sea, eso es lo que dijo ahí el chabón este el que mandó a Unigumo al pozo yo creí que te hacía poderoso nomás no sabía que te cumplía deseos, eh ojo que viento tan placentero ah, con razón, Inu y esa decían si, que tranquila aún no hemos conseguido vistas sobre Nara ¿cómo pueden perder el tiempo de esta manera? ¡coman rápido! siempre tiene que arruinar el lindo momento ahí de paz y tranquilidad por culpa de su desaparición los monstruos que permanecían escondidos han salido para causar desgracias esto no es nada con... desgracias ¿y eso qué tiene que ver? que debemos tener educación y tomar nuestros alimentos con calma deberías madurar un poco más, Inu y esa chabón pero que dices aún menos los demás son humanos frágiles no los trates como criaturas sobrenaturales estás forzándolos mucho nos dijo humanos frágiles la madurez que tiene Shikuno se le queda de risa ¿qué pasó? ¿acaso dije algo que no debía? no, por nada ay, ¿verdad que estoy en lo correcto? ¿verdad que sí? bien, tienes razón Iguaji de que presume si es un simple zorra ¿ya qué? no importa despiértenme cuando terminen de comer sí, claro hermoso paisaje y la comida exquisita ay, qué bonito día sí, tienes razón ¿qué es eso? ¿sucede algo malo a Ome? ¿qué es? ¿qué es? creo que es mi imaginación, pero... percibo algo parecido a la presencia de un fragmento nooo, es claro ¿qué pasa? ¿por qué no lo dices con seguridad a Ome? porque su presencia es distinta a la de siempre ¿distinta? ¿se la ves de él a la presencia? en aquella dirección capaz que está muy lejos, por eso lo siente distinto ¡y está acercándose! ¿qué? ¿quién es el que tiene el fragmento? ¿el tipo este? pero un fragmento extraño ¿qué es lo que quieres, muchacho? ¿pretendes interrumpirme mientras caso a mi preso? ¿es el Aome? sí, hay un fragmento de chicón en el interior de su estómago uuuh, lo van a tener que abrir, bolor raaaaaa ¿dónde conseguiste ese fragmento de chicón, confiesa? saben que tengo uno de los fragmentos bajo mi poder más vale que me entreguen a ese lugar si no quieren morir y yo te pediré que dejes ese fragmento y que largues cuanto antes y lo tiene que refugitar, bolor, para alargarlo uuuh, le pegamos yo voy a alejar un poco les mostraré todos mis poderes ¿qué charraco es este? ¡que son incendios! ¡nooo! 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 jajaja jajaja sabón lo rebanó ¿y eso qué es? ¿la perla de chicón? ¿la perla? ¿posible? ¿la perla entera? ¿cómo es posible? ¿qué es lo que pasa? ¡ay! ¡y no ya se rompió la valiosa perla de chicón! no, no era la originalidad ¡ay no seas tonto! la perla de chicón no se rompería fácilmente pero su presencia era muy... esa era una copia falsa de la perla de chicón ¿una copia falsa? ¿pero cómo? existe una criatura que está intentando crear nuevamente ese rollo ¿a qué te refieres con eso? disculpen la molestia pero les puedo pedir un poco de agua ¿una criatura está haciendo falso... falso fragmento de perlas? jamás había visto un recipiente como este jajaja ¿en una botella o no? ¿quién es este hombre? chabón no le des mucha información del futuro porque puede devenir en caos eh para mi que están... mi trabajo como delegado en un templo cercano para mi que están compinchados ¿qué es eso? es muy fácil es el encargado de ayudar mi abuelo tiene el mismo deber ya veo por eso eres una sacerdotisa ¿no? continúa el templo nos ha pedido estudios y la verdad todo esto es muy interesante aprendemos de distintas regiones lo investigamos y lo escribimos todo bien, bien un cartógrafo más o menos quiero saber sobre la falsa perla de chicón yo vamos a lo... el tema que estoy investigando trata sobre esa misteriosa perla fue por eso que sabía todo con detalles ¿cierto? como todos saben en este mundo hay cuatro tipos distintos de almas haramitama, nigimitama, kushimitama y seputama sí, es verdad estoy como chivo y lo demás más fácil, mejor explica la razón por qué ese monstruo llevaba una falsa perla de chicón se la regalaron ¿y quién se la dio? otro monstruo ¿cómo que quieres pelear, eh? no lo hice con esa intención no empieces Inuyasha perdone, lo que queremos saber es por qué el monstruo comenzó a perseguirlo eso fue porque descubrí a esos monstruos y eso no les agradó mentira, debe tener otra perla de chicón ahí escuché que había un templo donde mostraban la leyenda sobre la perla todo marchaba bien cuando entré a los bosques pero luego me perdí en el camino y fue abducido por la cueva mientras intentaba encontrar el camino descubrí a una criatura entregándole a otra esa perla falsa y no era un sujeto llamado Naran no, se hacía llamar Maestro Orochi mencionó que esa perla 1 estaba perfeccionada pero en un tiempo iba a cumplir la misma función me están hablando del personaje a Javi ¿quiere decir que los monstruos están creando una nueva? como ya les dije, eso fue lo único que escuché no se percibe ninguna presencia sobrenatural por este lugar fue donde se la entregó, estoy seguro pero tendría el mismo efecto el mismo efecto con Carmelo y usted señorita Ome, ¿detecta alguna perla? no, no percibo nada apenas puedo detectar esa débil presencia jah, claro que es falsa sus mujeres deben ser muy débiles oigan, hay una aldea en aquella dirección mmm, esto se me hace que... que extraño, no hay nadie huele a engaño, es que raro que la vida ya no tiene sulfato ¿habrá ocurrido algo? ¿qué pasó con ese muchacho? ¿eh? ¡Góvenez uno! desapareció oye, ¿qué haces? oye, me pareció haber escuchado que en este lugar veneraban a un dios fundador de este lugar, pero... ¡está vacío! yo pensé que se fue se había ido con el recipiente llamado a botellas se dice que en el interior de ese dios descubrieron dos almas la kushimitama y la sakimitama es un relato famoso ¡ay, qué interesante! kushimitama representa la sabidumía y sakimitama representa ala es así aramitama es el valor, nikimitama la amistad valor, amistad, sabidumía y amor son los cuatro elementos que crean la perla del Shikon ¡ay! ¡no entiendo! dejen de hablar de cosas tan complicadas tengo un mal presentimiento sobre esto o sea que están juntando todas las kushimitama y todo eso así es, revisare los arrepentores es como un... como una... una receta para crear... la perla del Shikon es tan débil porque le debe faltar, ¿viste? ¿qué estás haciendo? me pregunto por qué el sol es destellante y despide tan grato, Kalo todos sabemos que el sol es destellante aunque es algo natural pues en mi caso no puedo evitar ese inquietud ¿acaso habrá algo que arda en su contorno? y más aún, ¿qué tan lejos está de nosotros? este será... ese señor se pregunta cosas muy raras estará... es la primera vez que conozco a una persona así en esta época y me siento algo emocionada ¿eso es común en donde tú vives, Aomé? me pregunto por qué existen las kushis verás, el jovenismo es un científico ¡oh! ¡como Dr. Tom! aún sigo sin entender lo de las cuatro almas que después de ver la serie de... de Scott Pilgrim nos retomamos con Dr. con Dr. Tom para lo que le guste el valor nos ayuda a enfrentar los peligros gracias, con esa explicación comprendo un poco más es verdad la amistad la brindamos con generosidad con la sabiduría aprendemos siempre es importante saber más y el amor es un sentimiento de hacer ahora sí ya sé de qué hablas como decías, nombres tan raros como Naginitama la verdad no entendía nada Naginitama es el valor Nihimitama la amistad Kushimitama la sabiduría y Sakimitama el amor de eso está hecha la perla de Shikō después existe el Naobi y el Nagatsuki al sellar todo ese caos renacen los poderes de la perla de Shikō o sea que tienen que juntar... o sea que tienen que juntar todo eso de Naginitama para criarlo espera no huyas esa fue la voz de Sango no te haré daño no te acerques no esa voz me hace reconocida tranquilos somos vorasteros no nos atreveríamos a hacerte ningún daño pequeño qué es lo que ocurre Sango no te acerques monstruo si tu ni quieras son criaturas malas por favor tranquilízate dinos qué sucedió por qué la aldea estaba desaminada ya puedes estar tranquilo si algo malo sucede nosotros nos encargaremos se me hace que es el científico entre comillas el causante... unos monstruos unos monstruos llegaron esos monstruos atacaron su aldea se llevaron a todos los habitantes como me había portado mal mi papá me castigó y me encerró en el gallinero jajajajajaja chau esta es de pelicula... ehh... ¿cómo que se llama? de novela... turca estas novelas turcas que pasan mamá mamá quiero que salgan todos sin sensión busquen si no hay alguien más escondido por ahí noo viste lo sabía y todos fueron secuestrados por esos monstruos noo y a dónde está chau y eso cuándo sucedió hace 5 días desde ese entonces permanecí escondido dentro del cachillero ahora sabemos por qué la aldea está deshabitada pero... oigan... ¿ustedes no saben qué les hicieron? porque esas criaturas se llevaron a mi papá y a los demás aldeanos lo convirtieron en perlas de chicón ¿acaso ya se los comieron? no... de lo contrario no se habrían molestado en secuestrarlos era más fácil comérselos aquí ¿cómo inició? dudo que lo hayan hecho eso es cierto los monstruos no son nada no, no era Izumo al final pues ahí Izumo yo creo que era Izumo el que mostró la ración debe haber algún motivo en especial por el cual los dejaron con vida entonces todos están a salvo, ¿cierto? nos encargaremos de localizarlos y también exterminaremos a los monstruos muchas gracias Kelly ¿y cómo piensan hacer eso? ¿cómo piensan rastrearlos? pero lo único malo es que pronto anoche será ojalá que encontremos alguna pista pronto y... las noches ocultan todo con su oscuridad no importa que tan bello sea el objeto también es presa de las terribles tinieblas ah... bueno, sí, a eso me refería jajaja percibo la presencia de la perla oh... ah, pero qué sorpresa me pareció extraño tantas presencias humanas y lo mejor es que llevan fragmentos genuinos fragmentos genuinos las criaturas que se llevaron a mi papá y a los demás haz doble que nos entreguen esos fragmentos o los destruiré no señor ustedes son los que deben acceder por favor tú debes ser el maestro Orochi tú le dejaste a los aldeanos mi estimado mon he escuchado muchos rumores sobre ti que tienes un agujero en la mano entonces esto va a ser rápido se los va a asustinar a todos juntos agujero negro listo succión oh... qué pasó? olvidaba decirte que en el interior de estas perlas se concentra una energía maligna excelencia oh... en todas palabras esto es como un veneno para los seres humanos lucen la maldad con esas perlas quieren perjudicar a las personas todos ellos poseen perlas falsas tengan mucho cuidado bueno pero le dan algo así como más maldad o energía y bueno mitad de capitulo chabón ah... la sombra de Orochi peleando contra nada más y nada menos que el monstruo ah... 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 pero si lo había visto a Orochi como mirando detrás de un barrio yo pensé que estaban en conjunto ahí con el joven y sumo ah... 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 bien se... arremió la cara hasta ahora son más resistentes que otros monstruos sabemos su falsedad pero no es el miedo al poder de esas perlas pero... de qué manera crearon algo tan poderoso no es el momento para pensar en eso muy buena esa de crear falsas perlas eh no te da la energía como la perla real pero... no hablemos más usaré mi aguja y creo está ahí excelencia no lo haga pero... ah... 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 garra de acero garra de acero cállate no sabía que estaba pasando bueno this... y pico jaj te equivocas y crees que volvieron más fuertes con eso ¡SUELTAME! No se lo llevó mujer que estaba por pelar la espada ah... ¡Nunca! 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 Ahora queda... ¿Saber dónde está la gente y qué le están haciendo? ¿Están transformando? ¿Los fragmentos se harán con gente humana? O sea, con el amor, la bondad, todo eso de personas... ¿Le succionan eso? ¡Qué almas tan especiitas tenemos aquí! ¡No te atrevas a comerlos, Gamachiri! ¡Quítale su alma a este pobre infeliz! Pensé que era Gamachiki ¡No! ¡Ahí va a ver todo lo que le hicieron! ¡Le sacaron tu alarma a todos! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Descuida! ¡Enseguida te pondremos con ellos! ¡Minotau! ¿Minotau? Queremos que nos muestres tus habilidades. Por favor, no nos decepciones. ¿Esta es la dirección correcta, Inuyasha? Sí. ¿Y qué era ese Minotauro? Sabía bastante... ¿Qué piensa usted, señorita Ove? Bastante imponente. Parece que todos se encuentran hasta el fondo. Pero que se sepa, ese tipo de perlas no tienen una presencia muy fuerte. ¡Una de esas perlas se está acercando! De a gran velocidad, ¿eh? ¿Será Minotauro? ¡Sí! ¡Uy! No llegó a... Desembainar, ¿eh? No es tan rápido como... Eh... Genjin Kimura. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Está lleno de fragmentos! ¡Pero! 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 No, le tiró con veneno en toda la cara. ¡Ah! ¡No! ¡Cuánta fuerza tiene! ¡No te confíes! ¡Ni el viento cortante pudo! Sacerdotisa. Sacerdotisa de la perla, Shibu. ¿Qué quieres? Si no pulés bien el alma de una persona, sigues siendo igual que una pierna. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Que si pulés bien el alma, la convertís en una joya? ¿O que pula bien su alma? No sé, no sé. ¡Uh! Mirá, ¿eh? Los puso en graves aprietos el hincharraco estiante ese, ¿eh? ¡No! ¡Se le cayó todo encima! ¿Habrán sobrevivido hasta el magnitud de catástrofe? ¡Van a quedar como... ¡Bien, bien, bien, bien! Y así termina el capítulo con toda una montaña entera desparramándose, ¿no? O sea, ahí aplastando totalmente a toda la muchachada. Me parece que va a quedar como... Este chabón, el del Sharingan que le haga a Kakashi, se me fue el nombre. Obito, ¿no? Lo van a tener que sacar como obito ahí a todos los pibes porque la verdad que se le cayó toda una montaña entera encima. Muy bueno el episodio. Me encanta todo esto lo que es de una falsa perla de Chicón. Me hace acordar mucho a todo lo que es, no sé, la energía negativa en la Speed Force negativa y demás, ¿no? Todas esas cosas que siempre uno quiere utilizar y la terminan fabricando de alguna u otra manera y es como la contraparte de la verdadera, ¿no? En este caso son falsos fragmentos de Chicón que según acá Aome dice que no son tan fuertes. O sea, se siente como una leve presencia. No son tan iguales en sentido a lo que es la original perla de Chicón sino que se sienten muy diferentes. Va, se sienten algo diferentes y de baja latencia, ¿no? Se siente ahí como algo más suave. Pero, o sea, despiden más o menos algo similar, ¿eh? Así que hay que estar atentos con eso. Muy débiles. Pero bueno, yo creo que el Minotauro tenía todo el brazo lleno de perlas de Chicón, ¿no? Porque Aome dijo todo eso son perlas de Chicón. Así que me imagino que se debe referir a las verdaderas perlas de Chicón. No creo que sean todas perlas de Chicón falsas las que tienen en el brazo, ¿no? Me hace acordar también muchísimo a todo lo que es el brazo lleno de sharing guns. también del tipo este que peleaba con Sasuke. Ya se me olvidó el nombre. Ahí el Hokage entre comillas de raíz, ¿no? El que estaba en las sombras. El de todo vendado, ¿no? El brazo lleno de sharing guns. Bueno, este el brazo lleno de perlas de Chicón. Y bueno, los puso en graves aprietos a la muchachada. y nos queda un capítulo con trama consecutiva. Muy pero muy bien para empezar un lunes porque si tenemos buena suerte esto llegará hasta el miércoles. Así que esperemos que así sea o quizás se termine el capítulo que viene, ¿no? Pero está bueno empezar una semana con una trama que abarque varios capítulos para tener una semana bastante interesante, ¿no? Así que bueno, gente, hasta el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo. Les dejo abajo en la descripción del vídeo lo que es el grupo de Facebook. Si se quieren unir el segundo canal. Si es que le quieren echar vistazo el Instagram. Si quieren tirar ahí unos mensajitos. El Twitch. Si quieren ver videos en vídeo. Nos vemos recién en el próximo capítulo, gente. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!